Buenas tardes chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estoy con Jesús, venimos a abrir esta caja de Japón Shop, el otro día por Instagram os lo estuvimos contando que pedimos esta caja por internet con productos de alimentos y bebidas japonesas, pero no tenemos ni idea realmente de lo que hay dentro, así que vamos a abrirla ahora en directo y vamos a probar sus productos y lo vais a ver, pues eso, vais a ver nuestras reacciones. Así que si te gusta el vídeo, déjame tu like, déjame en comentarios lo que quieras y suscríbete para no perderte nada. En este canal estaremos abriendo las comidas y en el canal de Jesús estaremos abriendo las bebidas, así que suscríbete también en su canal y vamos al lío. Bueno, pues venga, vamos a... Vamos a ver qué hay. Dale, dale. Vamos así. Hacemos así un poquito. Tengo nervios de saber qué hay. Dejamos esto aquí, quitamos los plásticos, fuera de aquí. Fuera. Y viene, pues, bien llenita. Así que venga, vamos a empezar. Venga. Venga. Venga, eso te encargas tú. Primer producto. Caramelo blando japonés de naranja. No puede estar malo. Veamos. Tiene una pintada muy chuli. O sea, es que son pequeñitos. Mira. Ahí va. Son caramelitos. Venga, pero ¿qué es esto? Voy a probarlo. El tacto es... es como un... Es blandito. Más durete, pero como un sugus. ¿Qué? Hostia, si tiras la... la cabeza lo matas, eh. Como un Nokia. Pues nada. Voy a probarlo. Tres, dos, una. Ahí lío. Es un sugus. Es un sugus. Pero literal. Pero vamos. De toda la vida. Está bueno. Muy bien. Se queda en los dientes. Me da gusto, eh. ¡Ojo! No sé qué es, pero ¡ojo! Tres horas después. ¿Cómo tú te lo has trago? Me lo he trago como un pato. Caramelos blandos. De chocolate. Buah. Voy a abrir lo que es. Ya la puto es mi cola. Tres días después. Me sigo maltejando, eh. ¡Oh! Es un cromo triste de una chica. No le, no le, sí le, sí le. Bueno, eso no nos importa. Vamos a comer. Yo creo que serán tipo los de antes. ¿Sí o qué? Pero con otro sabor. Ah, son chiquitillos. Y algo más blandos. ¿Sí? Sí. Así, a simple vista, parecería como un regalí de esos pequeñitos rojos. Se confirma, pero no es rojo. ¿Ves? Ah, huele muy bien. Hostia. Está buenísimo. Está buenísimo. Más que el de antes. Sí. Buah. Esto era bueno, eh. Me comería la bolsa en un clicky. Pam, pam. Fiu, fiu. Pim, pam, truco, truco. Bueno. Esto todo el mundo lo conoce. Nos han tocado una Ruffles Barbecue. 0,59. Es lo que cuesta el precio. Claro. Son Ruffles de toda la vida. Buah. Buah. Buenísima. Si como estoy cantando de antes, no puedo, eh. No es que vea. Soy como un pato en gullo. Mmm. Mmm. Está buenísima. Están buenas. Barbacoa. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Vale. Oh. Dejálas aquí. Dejálas aquí. Vale. Siguiente. ¿Qué es esto? Ahí va, de Snoopy. Buah, buah, buah. Aquí tengo otra. Que vaya. Ah. Galletas de arroz. Galletas de arroz. No me jodas. No sé, pero todo esto lleva una mierda increíble, eh. Así están duras. Son galletas. Mira. Como las... Tremenda galleta, eh. Como las del juego de calamari. Parecido. Esta está rota. Oh, no me gusta mucho el olor. Es... Es arroz con sal. ¿Hm? Es como una tortita de arroz. A mí no me convence mucho, pero me lo voy a comer. Es como una tortita de arroz. Me ha gustado mucho. Las caras, Juan. Las caras, las caras. Qué bien, qué bonita. Mira. Ya y yo. Rebaña, rebaña. En fin. Bueno. Siguiente. Típica caja... Ahí va. Chin-chan. Ahora, no pesa nada. ¿Es muy bien vacía o qué? Esto que son. Hay dos. Galletas, snack, chin-chan, sabor naranjas de invierno. Porque hay naranjas de verano también. Lo mismo. Ah, lo mismo. Sí. Son dos iguales. Voy a utilizar mi fuerza... de generación. Todo. Todo. Todo viene con truemos. ¿Hay truemos? Sí, ya. Yo creo. ¿Qué es eso? ¿Jumper? Hostia, esto no sé que me va a gustar, pero sabor naranja, eh. ¿Cómo hacéis jumper con sabor naranja? ¿Qué hacéis? Dios, qué mal huele esta mierda. No puedo comer esta mierda. No puedo comer esta mierda. ¡No! No puedo, eh. No puedo, eh. No tengo más suerte. No. Siguiente. ¡Ahí va! Bueno, 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 bueno. Maked Rice Snack. Eso sí. O sea, que es arroz hinchado y chocolate, se supone. Locura. No puede estar malo. ¿Por qué por aquí? Esto es para el precamo de esta noche. Sí, ¿verdad? ¡Buah! Espectacular. De locos. Este sí. Espectacular, eh. Esto está bueno. Esto sí, por fin algo que hay que convence. Porque a mí ahora las chucherías son chucherías, pero... Está bueno. Esto está bien, eh. Es tipo 10, pero mira. ¿A ti este recuerdo? Vaya agresión gratuitísima, eh. Estaba en mis ganas. Está buenísimo. Nos venden también en España esto con otro nombre. Bueno, que yo lo he comido ya. Un montón de veces. Cuando era más chiquitillo, eh. Un montón. Ya penséis ahora que sí podían. No, no, ahora hay que llevarme a la cifra. ¡Chocolate! ¡Guay! Esto va a estar bueno. Pero también. Como si fuera chocolate Milka. ¡Ay, me aparece como el calendario de Adviento! ¡Oh! Un perrete. Es verdad. Nah, de locos. Está buenísimo. Chocolate con leche. Chocolate con leche. Mmm. Pero está bueno. ¡Guau! Esto sí. Esto sí, porque al final es chocolate. No es nada raro. Chocolate con leche. ¡Guau! ¿Te molesta luego que me lo como? Cometelo. Venga. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No eres nada difícil de convencer. ¡Guau! De locos. El Mickey... Este ha triunfado, eh. Me convence. Yo creo que es lo que más me gusta. Pero porque chocolate. Bueno. Bien. Por aquí. Arriba, esto se parece como a los Mikado, pero van a ser salados, de tomate, ¿no? ¿Parece? Como Mikado salado. Y luego, mira. Esto es Mikado. Mikado, chicos, de chocolate. Lo mismo. Es lo mismo. Vale. ¿Abrimos primero este? Sí. Ahí está. Vale, vale. Toma un parico. ¡Un paro! ¡Paro! ¡Un paro! Huele a tomate. Huele a... Hostia, huele muy raro, eh. Sabe distinto. Está bueno, a sabor. Huele raro. No lo like. Huele raro, pero está rico. Sabe a pizza. Sabe a pizza. Una caja de esas enteras es como una pizza. Convalida. Consumir preferentemente antes del... ¿Qué día es hoy? Nueve. Antes de ayer. Ah, bueno, pero eso es preferentemente. Claro. Toma. Es igual que los Mikado. Mi pan la sabe igual. Una marca blanca. Mikado. Buah, me comía yo cajas enteras, ¿eh? ¿Qué digo? De Mikado. No creo que los Mikado también. Bueno, ya. Me encanta el chocolate, tío. Tú lo sabes. Ya, muchísimo. ¡No! ¿Qué? No me gusta. ¿Qué es eso? Es tipo Mikado de eso, pero de matcha, tío. Doble tiramisú de matcha y crema de vainilla. No he probado el matcha nunca. No me digas. Os puedo jurar que deseaba que yo no entrara nada de matcha. Me digo, ojalá no entrara nada de matcha, por favor. No me va a gustar. Lo voy a probar, pero no me va a gustar. ¿Qué te hace pensar que aquí un trozo de taza... ¡Guau, qué mal huele! Es apetecible. Aquí huele... O sea... Amor huele fatal, ¿eh? ¿Qué huele a té? A mí el té no me he comentado mucho. A mí no me gusta el té. Siente café. ¿Qué es eso, tío? Tremendo palo, ¿eh? Amor... No, no. Esto... Esto... No me... ¡Uf! Tío, me da... Me está dando una pereza probar esto, que flipas, ¿eh? Me da re pelús, tío. Uf, no huele, tío. ¿Cómo os puede gustar comer cosas con sabor a té? Sí, ya ni me viéndolas. Es que no. Es que no me gusta. Toma. ¿Dónde está el chocolate? Boca, boca. ¡Guau! Quiero, quiero. Está malísimo, ¿eh? Quiero, quiero. Quiero ver, copes. Toma. Nada, nada. ¿Qué es esto? Son galletas de plátano, tío. O como chips de plátano. Seguro. Chips de arroz y gambas a la parrilla. Pasando. Pasando. No, tienes que probar una. Jesús odia el marisco. A mí tampoco me usa mucho, pero Jesús lo odia. Pero mucho. Muerte. Pero mucho, ¿eh? No sé si me diré de cuánto. Madre mía, no puede ser. A ver, son enanas, amor, ¿eh? Ya, ya. Mira esto. Su huele hasta aquí, tío. Huele muchísimo a gamba. Me niego a probar eso. Huele muchísimo a marisco, tío. No puedo. No puedo probar eso. Tío, qué tufo. Nada más abrirlo, ¿eh? Huele muy mal. Me has pegado un bufetón nada más abrirlo al olor. Huele muy mal. Huele potentísimo. ¿Cómo ponéis aquí un oso rosa amoroso con gamba, tío? No me da nada, ¿eh? Me lo encrustó en toda la nariz, chaval. Yo esto no lo voy a probar, ¿eh? ¿Vas a probarla? ¿En el nombre del padre? Alba, estos son las hostias. Del hijo y del espíritu chido. ¡No puedo, no puedo! ¡Dios, qué asco! No mames, qué asco. No puedo, no puedo. Me niego, ¿eh? ¡Qué mal huele, tío! ¡Qué mal huele, chaval! No puedo. No puedo comerme eso, ¿eh? ¡Qué mal huele, tío! Encima este viene con cosita naranja, tío. No voy a probarlo, ¿eh, amor? No me niego. Lo siento mucho. Lo siento, no lo voy a probar, ¿eh? ¡Eh, sonrisis! Ah, estos son... Joder. Y eso. Esto es lo que queda. Vale, ¿qué dejamos para el final? ¿El yogur es el... No, dejamos para el final este, la barrita esta, porque... Sorbete helado de soda y suya. ¿Qué soda? Venga, va, dejamos estas dos para el final. Venga, vale. Veamos. ¿Qué... No me parece esto? No me parece. Desde 1884. Esto es... Esto es el compuesto que voy a los japoneses. Seguro, vamos. Y luego, ¿verdad? Está en chup. No, no, no hay... Pero si parece... ¿Qué me has dicho? ¿Soda con qué? Soda. Me la soda. Me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la reflan, flinfla, me la bufa. Me la soda. Parece enjuague bucal de ese. Hostia, sí, tío. No, me recuerda también a la piretal, ¿eh? Lo que te digo siempre. Si habéis probado la piretal a algunos, odio la piretal yo. Y sabe a... Recuerda a eso. A jarabe. Sí. Sabe a eso, a jarabe. Uf, qué duro. Qué asco amor. Qué bueno. No está... No está malo. No está malo. Entiendo que alguien se lo pueda beber. Yo creo que tiene que estar frozen, te pone ahí, ¿eh? Tiene que estar frozen. Let it go. Let it go, let it go. Bueno, puedo beber si... Si no que yo soy mucho. Vamos a lo importante, a lo seguro. Gua, 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 gua. Abrimos primero este. Sí, ¿verdad? Vale, risis de cacahuete con chocolate blanco. No, fantasía. De locos. Este va a estar ahí, increíble. Fantasía. La verdad. No, no, que no. Tengo... Tengo carencias. De locos. Eso no es tan malo. Eso no compras en España. Que olor se ha abierto ya. Tremenda barra, ¿eh? Tremenda. Vamos a usar uno de estos y vamos. Vale, probarlo. Dale, dale. Vale. Aquí estas cosas... Ya, es que esto no falla. No tienen fallo. Tienen caramelo también. Me quedan los dientes. Buah. Al final tiene el ruchillo de la almendra. Está muy bueno. Buah. Mira el ojo. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Mira el ojo. Perfecto. Pues estaría... ¿La comida? Eso pa' ti. Pongo muy bien. Hola. A ver. Venedicto. Los sugus del principio... Básico. No te hagan mal, a ver. Básico. Sugus sin mal. Luego... Esto está bueno también. Creo también. Esto está buenísimo. Lo he dicho, lo compras en España tranquilamente. Es que no tenéis problema. Y el chocolate, que se nos ha caído por ahí fuera... También. Muy bueno. ¿Eh? La rufla también. Los micados esos, los de tomate tipo pizza, bien también. Sin mal. Los de chocolate, bien también. ¿Más o no? Esto, mal. Muy mal. Eso malísimo. Eso está muy malo. Y luego, bueno, lo de gamba ya ni hablemos de eso. Y lo de la soda esa. Lo de la soda fatal. Y las galletas estas también muy mal. O sea, esto... No me ha gustado lo de los arroces. Horrible. Pero bueno, en general, tampoco había mucho... Pero los productos japoneses, o sea, lo de la gamba, las galletas esas y no es para nosotros. Estáis locos. Nos quedamos 100% con gastronomía española. Mil veces. Mil veces. Tortilla poco hecha. Y con cebolla. No me lo arrebatáis, ¿eh? Por favor. Pues nada, ya estaría. Ahora nos vamos al canal de Jesús. Abrir las bebidas. Así que si quieres ver cómo continúa el vídeo, vete a su canal. O venga. Y a darle. Y deja tu like. Acuérdate. Hasta otro vídeo. Chao. Nos vemos. Chao.